hola de nuevo chicas y chicos y hoy os voy a hablar otro vídeo de papelería y os voy a responder de por qué tengo dos agendas por aquí veis salía encima mía y veis su pata porque está que quiere morderme las manos bueno de todas formas en el vídeo de materiales sobre pusing sobre todo el material de pusing que tengo ya os hable un poco y ahora simplemente os voy a enseñar las dos y os digo por qué tengo dos porque me ha dado por tener dos agendas y el uso que le doy a ver una es esta de pusing del 2019 aquí está y la otra es de mister wonderful de bueno sería 2018 2019 se acaba el siguiente ya está el momento hasta hace exactamente hasta ayer cuando estoy grabando este vídeo que vosotros cuando lo veáis habrán pasado 15 días seguramente porque suelo grabar un mismo día varios vídeos y luego ya lo voy subiendo pero bueno sólo tenía esta agenda esta agenda además si recordáis en el vídeo de lo que llevo en mi bolso no aparece porque no la llevo en mi bolso se queda aquí en casa y el uso que le doy a esta agenda que no sé a mí me gusta este me gusta este formato es de las me gusta de las chiquititas porque de las grandes la verdad que bueno no necesito una agenda tan grande a esta agenda le doy el uso normal quiero decir pues a punto cuando cobro y las ventas de amazon que siempre son a lo que se ha vendido y lo que he ganado cada siempre apuntado a cada mes la factura cuando tengo que pagar cada factura algún extra en fin creo que lo normal que apuntamos todos en las agendas en cambio está como además de no sé es digamos que estaba ser más más cercana o más menos más y menos informal así decirlo sabéis que bueno ya lo dije en el vídeo de material de pushing me encanta porque me recuerda a lia más que nada no por el color porque evidentemente de color no se parecen en nada pero porque es un gato corto porque es un gato gordo y ya además que la tengo aquí encima que es que no se ha movido es ya lo sabéis que está gorda bueno en este en esta agenda esta sí que se va a ir al bolso que en su momento no lo visteis porque no la tenía más que es súper no me llegó ayer tengo que empezar a empezar ya hoy a anotar cosas esta se va al bolso porque precisamente el uso que le voy a dar va a ser literario y para ver si consigo intentar este reto que me he propuesto de no tomar azúcar que ya lo hice hace dos años me vino muy bien porque me sentía muy bien y quiero volver a intentarlo o al menos sobre todo quitarme bastante no tomarla todos los días porque me sentía muy bien cuando mi cuerpo no tenía azúcar me refiero de la que viene de bollería chocolate os iba a decir bebidas como cola y tal pues que la verdad que llevo una antes sí que bebía bastante pero es que ahora ya llevo una racha que sólo lo único que vemos agua entonces de bebida a salvo cuando salgo no pero bueno ya me entendí entonces esta agenda es la que se vendrá directa el bolso de la mochila de lo que llevo en mi bolso y pues cuando termine mi jornada en la biblioteca pues simplemente apuntaré cómo va el avance como que he escrito cuánto he escrito y sobre todo el reto del azúcar que el día que no consiga tomar nada de azúcar pues le pondré alguna pectina alguna carita súper sonriente porque es un reto que quiero volver a hacerlo quitarme lo más posible porque lo he dicho lo hice hace dos años cuando había cogido muchísimo peso y me decidí a quitarme los que me sobraban y mi cuerpo notó lo de no tomaba de azúcar al principio muy mal las dos primeras semanas fatal pero luego la verdad que me notaba me sentía muy bien así que nada re ese será para escribir y para el reto este de azúcar que espero volver a conseguirlo así que esos son los dos motivos que estas son las dos agendas que tengo que en realidad hasta ahora solo era esta pero como comenté en el otro vídeo sobre papel de día esta se la vi a mi cuñada y al verla me encantó y de esto se dice vale si me compro otra agenda no me gusta de dejo una de otra es un caos porque tengo que pasar información de una a otra por ejemplo el tema de las ventas y pensé que da una buena manera de ver cómo avanzo los planes planearme unos objetivos para tal fecha tener escrito tanto ya os he comentado en otra ocasión que vale que estoy ahora estoy centrada en la primera parte del proyecto guerreros que si no surge nada saldría en octubre que aún queda mucho pero claro antes de que salga guerrero sí que quiero publicar una antología que estoy ahí 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 y escribí alguna cosilla más porque estoy pensando en irme también a la biblioteca por las mañanas los días que no trabajo y seguir avanzando pero bueno ya sabía así que ese es el motivo de que yo tenga dos bonitas agendas esta es economía facturas y todo eso tan bonito de la vida de un adulto y esto sólo para cosas literarias y a ver si consigo mi reto que no lo sé si haré vídeos en instagram y os iré diciendo pues bien hoy he conseguido mi objetivo y no he tomado nada de azúcar o muy mal y hoy he caído y como veis bueno me he ido del tema sin cualquier cosa cualquier duda comentario sabéis que estoy buscando ideas para seguir con el ritmo de un vídeo por semana pues os lo agradecería así que pues lo dejáis aquí en comentarios obtener las redes sociales el correo etcétera nos vemos la siguiente semana espero que te pases una buena semana y nos vemos muy pronto un beso a todos